de su cuenta en Twitter, Rodríguez Expreso. Hemos llamado a consulta de inmediato a Maximilian Arbeláez, encargado de negocios en Estados Unidos. Un mensaje enviado por la Canciller de la República, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. Y a esta hora nos vamos a trasladar al Cuartel de la Montaña, donde el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, ofrece declaraciones sobre las nuevas sanciones emitidas por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. La Graya Cacela se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Adelante, Graya. Bien, muchísimas gracias, amigos de Venezolanas Televisión. Nosotros continuamos en el Cuartel de la Montaña. A esta hora el Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, se pronuncia en relación a las últimas declaraciones de Barack Obama en relación a nuevas sanciones a funcionarios venezolanos. Escuchemos. La gravedad de una iniciativa que viene a tratar de usurpar las potestades del Estado venezolano. Ningún Estado puede legislar en protección a la población de otro Estado. Es como que nosotros decidiéramos legislar para proteger a la población afroamericana del Bronx. Sería una usurpación de las funciones de otro Estado. Y es muy grave que un Estado pretenda inmiscuirse de esa manera en los asuntos de un Estado. No es sencillamente las sanciones a unos funcionarios, es la pretensión de usurpación de un Estado por otro. Ya frente a esto no cabe una actitud ni siquiera antiimperialista, una actitud meramente venezolanista de defensa de la venezolanidad. No hace falta ser ni siquiera antiimperialista para repudiar la conducta que ha adoptado el Estado estadounidense. Lo que debemos hacer es simplemente venezolanos, salirle al paso a esto. Habría que emplazar a los dirigentes de la oposición venezolana a decir si ellos hipotéticamente en un supuesto negado de que llegaran a ser gobierno aceptarían que otro Estado legislara sobre los asuntos que tienen que ver con la población y el territorio de Venezuela, que son los elementos constitutivos del Estado. Nosotros podemos decir que con la unidad cívico-militar que nos dejó el comandante Chávez le vamos a quebrar el pescuezo al imperialismo, a la guerra económica, a la injerencia, al sabotaje, al boicot. Vamos a quebrarle ese pescuezo porque es el compromiso que tenemos con la memoria del comandante Chávez y con la memoria del libertador Simón Bolívar, con nuestros héroes, con nuestros padres fundadores. No podemos permitir que otro Estado, por más pretendidamente policía del mundo que se crea, venga a dictarnos pautas acerca de lo que tenemos que hacer o no. No nos van a torcer el brazo y más bien nosotros les vamos a quebrar ese pescuezo al imperialismo norteamericano. ¿Cuál debe ser la actitud de los revolucionarios ante estas constantes amenazas del imperio? Primero la conciencia, que multipliquemos espacios de esta naturaleza para que tengamos conciencia de la gravedad de la situación que nos quiere plantear la potencia más poderosa y más peligrosa del planeta. Una potencia que se queda sin habla cuando un Estado soberano como el venezolano decide tomar medidas de restricción del acceso de terroristas confesos que anidan allí en el imperio norteamericano, que se queda sin habla cuando se invoca nada más y nada menos que la reciprocidad. ¿Por qué si tú me cobras por entrar a tu país, si me pides una visa por entrar a tu país, te vas a poner bravo porque yo te pido también una visa para que entres al mío? ¿Por qué te vas a poner bravo si yo te cobro incluso menos de lo que tú me cobras a mí por siquiera gestionar una visa? Esa arrogancia imperial que los caracteriza va a chocar como ha venido chocando con el muro de la unión cívico-militar aquí en Venezuela y en América Latina. La conciencia venezolanista, la conciencia bolivariana, no nos vamos a dejar torcer el brazo, seguiremos construyendo caminos de independencia, de emancipación, de paz, de felicidad para nuestro pueblo y más bien le vamos a quebrar el pescuezo a la guerra económica, le vamos a quebrar el pescuezo al imperialismo norteamericano porque no nos vamos a dejar naricear ni vamos a ser indignos hijos de Bolívar, indignos hijos de aquellos que dieron todo por la independencia de la patria. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones del jefe de gobierno del distrito capital, Ernesto Villegas. Bien lo dijo, Venezuela no se va a dejar a torcer el brazo por el imperio norteamericano, una nueva amenaza contra nuestro país, pero acá está el pueblo firme, la unión cívico-militar en defensa de la soberanía y la independencia de Venezuela. Ya lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades, Venezuela se respeta y no permitirá más atropellos por parte del gobierno estadounidense de Barack Obama. Es la información que se maneja a esta hora, es el cuartel de la montaña, con ella retornamos el pase adelante. Gracias, Graya, por tu reporte. Vamos a seguir revisando reacciones respecto a este tema porque el escritor y periodista argentino Luis Bilbao se pronunció este lunes con respecto a las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. La inmensa gravedad de esta declaración de Obama que dice que Venezuela es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos, eso es una declaración de guerra, compañeros. Ahora, no es contra Venezuela, y después voy a tratar si tengo tiempo de explicar por qué pienso esto, no es contra Venezuela simplemente, es contra toda América Latina, y de hecho está desarrollándose en todo el mundo. Amigos, recuerden que todas nuestras informaciones están ampliadas en www.btv.gov.be También recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba btv canal 8, y vamos a colocar las dos etiquetas para las cuales ustedes pueden enviar sus mensajes, numeral Chávez, maestro por siempre, y numeral BZLA, en marcha, productiva. Vamos a la pausa, ya venimos con más noticias.